¡Emocion! ¡Ay, sí! Tenemos un Goodwill. Estamos tomando unas fotos aquí en escondido y se nos atravesó. Se nos atravesó. Sí, el camino de aquí se atravesó un Goodwill. ¿Alguien lo buscaba? No, no, no crean, eh. Y vamos a ver qué encontramos. Son de esos de los que tienen unos como almacenes gigantes. Que está interesante, pero está ahí en Madrid. ¿Qué nos encontramos? Un vestido palkinson. No me gustó. A mí tampoco. Este chorizo me parece interesante. Una pashmina. Me gusta como para usar la tela, pero está en medio y tiene bolitas. Ya llegamos a la zona donde tienes que escarbar. ¿Qué es este trapo? En medio forma. ¡Ay! Raro. Vuelve a tirar el chorizo. ¿Por qué el chorizo? ¿Son extraños? Interesante, pero extraño. ¡Ah, la vinky! Eso sirve para hacer otra cosa. No. Un gigantón. Eso, es un... Me encontré la llave del pipicero. ¿Eso es? La morra sigue escarbando. No me gustó. Muy artístico. Bueno, voy a medirme más. Me entregan a la bolsita. Me trae etiqueta. Sí me va a quedar. Este sí. Imaginé con qué botas. ¿Qué? Belloz. Le podía dar como vida con una hoja. ¿No? Sí. ¿Qué es este? ¿Van a colocar esto acá? Hace como 5 bebidas más grandes esas. No, sí están bien a gusto, eh. Para andar en la casa. ¡Yu-kyu-kyu-kyu-kyu-kyu-kyu! ¿Qué es la rara esta? ¡De una me gusta! es que si me gusta porque ya me imaginé con copalda esta como pijama para andar en la casa bueno si, este si quieres que me lo lleve esta suave esa ahi voy mira maquitos de top clean ya me dejaban con la bolsita con el, que se llama esta madre? chaleco esa madre encontré estos tambien mas chiquitos pero se me hace que estan demasiado chiquitos no se si voy a entrar llévate la camisona esa ok pero no me gusta, que no me gusta que los pants me queden pegados me gusta es de no wow tal vez si me llevo los dos pants los dos pants esos? mira alright dude estan bonitos espero que me queden te le quitas el ese? si guarda los zapatos y cambiaba completamente el empaque no me compras? si le cae un cacahuate en unos 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 metales Gracias.